Llevo días leyendo tus cartas Preguntándome por qué me enamoré de ti Pues yo misma me decía no lo pierdas Sin pensar que nada valía la pena Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí Pero todo se contestó en una conversación Quiero darte la explicación Que fui a una tienda que lo que he comprado Me sirve mejor que el estar a tu lado Que dos baterías me han funcionado Mejor que tus besos y que tus abrazos Ya no diré yo más nunca te extraño Pues no me hacen falta llamar tus engaños Para dar migajas y hacerme más daño Mejor soy feliz con mi amigo en el baño Unas le dicen consolador, otros le llaman amigo Solo sé que con él llego a donde yo fingí contigo Si antes me hubiesen tirado de este tesoro existente No me hubiese interesado tu amigo el impotente Si no entiendes mi canción o no comprendes la razón Para no llamarte, buscarte, hoy quiero contarte Que fui a una tienda que lo que he comprado No me sirve mejor que el estar a tu lado Que dos baterías me han funcionado Mejor que tus besos y que tus abrazos Ya no diré yo más nunca te extraño Pues no me hacen falta llamar tus engaños Para dar migajas y hacerme más daño Mejor soy feliz con mi amigo en el baño Hoy disfruto lo mejor de mis días Porque él nunca dice no, no, no Yo fui a una tienda y lo que he comprado Me sirve mejor que el estar a tu lado Que dos baterías me han funcionado Mejor que tus besos y que tus abrazos Ya no diré yo más nunca te extraño Pues no me hacen falta llamar tus engaños Para dar migajas y hacerme más daño Mejor soy feliz con mi amigo en el baño Con mi amigo en el baño Y tú con mi amigo en el baño Ya lo sé Con mi amigo en el baño Con mi amigo en el baño Soy feliz con mi amigo en el baño Volví a vivir con mi amigo en el baño Laodora del rey Laodora del rey Con mi amigo en el baño Con mi amigo en el baño Miro en el baño En el baño